¿Tienen los micrófonos puestos todavía? Yo no tengo que decir lo que sonaron bien, ya ellos lo están diciendo. ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias, hermano Mark, por ese mensaje. Hemos añadido al hermano Mark en el grupo de Fuego de Evangelismo, o de los conferencistas, y ese es el espíritu porque lo hemos añadido. Porque el Fuego de Evangelismo no está para coger honra y gloria, sino para ayudar. En sí, las conferencias nacieron aquí, cuando este lugar se llenaba de americanos, sillas extras por todas partes, hasta aquí al Antito, y la escuela de pastores, y solo habían 5 o 7 pastores o personas hispanas que venían. Y yo me di cuenta que los hispanos no podían venir aquí y recibir las bendiciones de la enseñanza que estábamos recibiendo nosotros. Yo dije, nos hace falta llevársela a ellos. Sofrimos solamente para compartir. Cuando empezamos aquí en el 77, 3 pastores hispanos me dijeron, lo que has aprendido de los americanos no trabaja con los hispanos. Y dijimos, ¿por qué no? La gente necesita ser amada, la gente necesita ser salvas. La palabra de Dios en español es tan poderosa como en inglés. No se lo diga a nadie, pero yo creo que un poquitito más. Ahora, y el Espíritu Santo, el Señor habla español. Cuando lleguen al cielo, los americanos van a tener que aprender español. Porque el idioma celestial es el hispano. No, pero en serio. Dijimos, tenemos que llevarle esto a ellos. Dios bendijo aquí la obra hispana, creció y empezamos a ir a lugares para compartir con ellos lo que habíamos recibido aquí. Eso fue todas las conferencias. Hoy en día, más de 10.000 se han entregado a tiempo completo. A través de todos estos años. El año pasado, más de 20.000 asistieron a las conferencias con más de 1.000 pastores. Y todo lo que queremos hacer es ayudarles a ellos. Ayudarles a ellos. Déjame darte algo de la iglesia. Hay tantas cosas que uno quisiera predicar, pero no hay tiempo. La iglesia no es un crucero. Es un portaavión. Dice, ¿cuál es la diferencia, pastor? Bueno, en el crucero tú vas para que me den de comer, para entretenerme, para tener un buen tiempo, para recrearme, para descansar. En el portaavión tú vas porque eres un soldado y tienes una misión. Y la iglesia no es un crucero donde tú vienes ahí a irte de vacaciones. La iglesia es un portaavión. Y cada uno tenemos un trabajo que hacer. Y necesitamos hacer ese trabajo. El que no sirve, no sirve. ¿Pero vieron lo que te dije? El que no sirve, no sirve. Dios quiere que todos estemos activos. En Juan capítulo 15, por favor, vamos a ver aquí el mensaje, porque te quiero hablar de un árbol útil. Un árbol útil al Señor. Si algo el diablo quiere hacer es hacernos inútil. Eso es lo que él quiere. Sacarnos, apartarnos, desviarnos, enfriarnos, tumbarnos. No le importa cómo, solo hacerme inútil. Juan 15, por favor, 1 al 16. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Me dijeron que queremos terminar más o menos a las dos y media, pero yo creo que él está hablando ahora de California. Eso quiere decir que son las dos y media, ahora nuestras. Gloria al Señor. Yo creía que hoy íbamos a declarar un día de ayuno y oración. Juan 15, por favor, se acabaron. Los aménez se fueron. Vamos adelante. Ya, yo sé, hermano Julio, yo te conozco. Hermano Julio decía, pastor, predica hasta la hora que quiera, pero yo a las nueve de la noche me voy. Ya, ya, yo entiendo. Ya, yo conozco a Julio. Juan 15, 1 al 16. Vamos a alternarnos. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Lo quitará. Ya, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El que permanece en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no lo permanece en mí. Así que lo con vosotros, si no lo permanece en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen vosotros, pedid todo lo que creéis y os será hecho. En esto es glorificado mi padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado permanecer en mi amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Nadie tiene mayor amor que éste que uno ponga su vida por sus amigos. Ya no os llamaré a siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero se ha llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os la he dado a conocer. ¿Qué privilegio que en los últimos años de Joe Boyd lo tuvimos predicando en nuestras conferencias? 90 años de edad, a los 80 y pico empezó a aprender el español para ir al mundo hispano. Me dijo, yo quiero ir donde los peces están mordiendo. Y qué lindo verlo ahí hasta el final, ya que no pudo más, siendo fiel y sirviendo al Señor. Me acuerdo ahí en Norte de Carolina, hermano, cuando se paró a predicar y le íbamos a traducir, dijo, no, no, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Y se puso ahí a predicar con un español que nadie lo entendía. Pero gloria al Señor, nunca se me ha olvidado de ese día, ¿te acuerdas? Ganó a alguien a Cristo y le dijo, listo, va a ser bautizado, bautízalo. Hermano Mark me dijo, ¿qué está haciendo? ¿Qué quiere que haga? Yo creo que lo mejor que te prepares es a bautizar. Entonces ahí se fue el primer predicador y se fue a bautizar, hermano Mark. Después empezó a volar, tú salvo, tú bautizado, tú salvo, tú bautizado, tú salvo, tú bautizado. No, bautizo. Bautizamos, ¿qué? 27 personas. Primer predicador. 90 años de edad, en otro idioma. Y le dije, Señor, ese árbol está dando frutos todavía. Ese árbol todavía es útil. Pude comer con el hermano Lee Robertson ahí, ya de casi 90 años. Ir a comer y tener un tiempecito con él. En si el instituto fue evangelismo, fue porque él dijo, tienes un instituto, estás haciendo algo, ¿por qué no tienes uno? Y ahí lo veo a él sirviendo al Señor, 90 años de edad. Fiel todavía, echándole ganas, viajando. Vemos ahí a hombres hasta no decir más. John Arise hasta ochenta y tantos. Brother House. Todos ahí útiles, sirviendo hasta la muerte. Pero desafortunadamente, este julio, cumplo 46 años sirviendo al Señor. En estos 46 años, he visto muchos que se han vuelto árboles inútiles. Se han apartado. Se han dejado. Se han apagado. Man, él era un tremendo ganador de almas. Ya ni almas ganas. ¡Wow! Él servía con ganas. Ya parado. ¡Wow! ¡Qué tremenda persona él! Tremendo. Ya, no están en las cosas de Dios. Algunos cayeron en moralidad, otros en avaricia, otros en flojeras, otros en desánimos, otros, Dios no nos importa cómo caiga. El caso de hacernos inútiles. Otros en pleitos unos con otros y se volvieron peleándose y en vez de ir tras el venado, estaban yendo tras los conejos. Y se olvidaron de cuál era la verdadera cacería, que se les garajan las almas. Y se pusieron nada más que peleándose uno por el otro, peleándose uno por el otro. Otros dedicando todo el tiempo solo a defender la Biblia en vez de usar la Biblia. Y esto es para defenderla, pero no está bien, defiéndela y ahora úsala. El propósito no es defenderla, el propósito es defenderla para leerla, para creerla, para vivirla, para usarla. Si no, vuelvo inútil. Y todo lo que el diablo quiere es hacerte un árbol inútil, que no dé fruto. La abuelita, ya que falleció la mamá de mi esposa, le llamaba abuelito para mi suegra, viene de Cuba y de todo, hermano, de que todo tenía que ser productivo. Y yo montones de árbol que un hermano de la iglesia me sembró en la casa y me dice, ¿y qué fruta da ese árbol? Yo dije, no, no, ese árbol es de decoración. ¿De qué? De decoración, para bonito. Ah, pero si no da fruta, ¿para qué tú lo quieres? Abuelita tenía la mentalidad que todo árbol debe dar algo. Mangos, manzana, pera, algo. Pero un árbol que no dé fruto, dice, ¿para qué sirve? Y hay muchos cristianos de decoración. Que se creen muy lindos y ahí están dando sombrita. Pero no dan ningún fruto. Y ya el diablo te ha puesto inútil. ¿Cuántas almas ganaste a Cristo el año pasado? ¿Cuántos se bautizaron? Algunos aquí tú lo hacías años atrás. Ya paraste. Bueno, es que ya estoy en Baylor. Hey, yo te comprendo. Ya, mira, eso es lo máximo que puedo cerrar esa mano. Por mucho que trate, yo no lo puedo cerrar más de eso. Estoy con artritis. Estoy con las venas horribles, se me hinchan que no dan más. Tengo que tener la alzada, tengo que tener otra cirugía. Me hicieron 37 cortes en esta pierna, 44 en la otra. Tengo que ir más para comer más cortes. Ya, yo entiendo que ya a lo mejor no tenemos la misma energía, pero no voy a parar. No voy a parar, vamos a seguir adelante. Más conferencias que nunca hemos tenido. Acabando de meternos en un edificio con un préstamo de 3 millones. Vamos a ir adelante. Reuniéndome con el hermano Josué cómo mejorar los programas de visitación, cómo abarcar más, cómo alcanzar más almas, cómo ayudar a más personas. No, no, parar. Hasta el día que el Señor nos lleve. Pero te has vuelto un árbol inútil. Ten cuidado, no te vuelvas un árbol inútil. Porque eso es lo que el diablo quiere. Batallas vinieron en nuestro camino, hermano Andy, y ataques falsos y duros. Mi esposa me dijo, papi, nos vamos a defender. Yo dije, no, 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 eso es lo que el diablo quiere. Que deje de hacer la obra de él y me ponga a pelear con gente. Déjalos. El que no debe, nada teme. Mientras sea verdad, gloria a Dios que no descubrieron todas las verdades y no la han dicho, eso vamos a callarnos. ¿Alguien me está oyendo? Nos ponemos mucho a defendernos, a pelear, y el diablo me pone inútil. Y eso es todo lo que él quiere. ¿Cómo te puedo volver inútil? Es la meta del diablo. Oremos, por favor, Señor, gracias. Por ser un gran Dios que nos amas. Ayúdame aquí, Señor, en estos minutos que tenemos a cubrir este material, pero yo no puedo hacerlo. Yo soy inútil. A menos que tú tomes control y tú obres a través de un inútil siervo que puede ser útil en tus manos. Para hablarle a tu lindo pueblo, Señor. Señor, no queremos que aquí, de aquí un año, aquí muchos estén ya inútiles. o algunos a lo mejor aquí que ya de una forma sutil el diablo lo ha vuelto inútil. Ayúdanos, Señor, a ser un árbol útil a ti. De provecho, de beneficio a la obra, de bendición. Aparta al maligno y háblanos ahora en el precioso nombre de Cristo. Amén. en gracia pueden tomar asiento. Muchísimas gracias. Proverbio 11.30 El fruto justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio, útil, de provecho, de valor, de beneficio. ¿De qué provecho es un carro, muy lindo que sea, pero que no anda? ¿De qué vale un refrigerador que no enfría? ¿O un cuchillo que no corte? ¿O una lámpara que no alumbre? ¿O un avión que no huele? ¿O un barco que no flota? ¿O una silla que no pueda sentar en ella? ¿O un bolígrafo que no escribe? ¿O una lengua que no pueda hablar? ¿O un futbolista que no pueda caminar? ¿De qué vale en ese caso? Y lo que el diablo quiere hacer es buscar la manera de hacernos inútil. La manera que no sirva. Tú tienes un propósito por cual el Dios te ha creado y te ha salvado y eso de ir y llevar fruto más fruto y mucho fruto. Y si no el diablo quiere pararte de llevar fruto. Ya tiene dice ya Dios tiene tu alma y gloria a Dios por la gracia de Dios eres salvo estás bajo la sangre de Cristo un día de esto vamos a ir al cielo y el diablo dice ya no puedo con tu alma porque ya el Señor tiene tu alma pero quiero tu vida y voy a pelear por tu vida para que tu vida sea una vida inútil. Y eso es lo que no podemos dejar que el tome esa ventaja. De hacernos siervos inútiles. La Biblia nos dice hasta en Zacarías 11 17 Hay del pastor inútil. Pastores que claro fue puesto no nos pongamos a pelear peleas que no son dignas de pelear. Vamos a concentrarnos en amar la gente amar a los perdidos caminar con Dios servir a otros eso es todo no te pongas en peleas con gente que diga lo que quieran decir que hablen lo que quieran decir tú sigas ahí trabajando tú sigas siendo tú sigues salvando al perdido tú coges y levantando al caído encaminando al descarriado ahí cogiendo y sanando el quebrantado de corazón mantente en la línea de siendo útil y no pelees una pelea que te haga inútil. En Proverbios en Romanos perdón 3.2 se dice todos se desviaron y se hicieron inútiles después del famoso versículo como está escrito en el justo en el uno por cuanto todos hemos pecado y todos se desviaron y se hicieron inútiles el diablo quiere apartarme y hacerme inútil no importa si es a la derecha o a la izquierda si me salgo del carril y caigo en la cuneta me vuelvo inútil sea a la derecha o sea a la izquierda algunos se apartan a la derecha del fariseísmo y se vuelven fariseos condenando a todo el mundo y juzgando a todo el mundo y criticando a todo el mundo otros se van a la izquierda y se vuelven liberales se vuelven mundanos se apartan no importa como el caso es que me vuelvo inútil y eso es lo que no podemos hacer ser inútiles tenemos que cuidarnos de no ser inútiles como nos volvemos inútiles indiferencia ay aquel cayó en moralidad y aquel cayó en indiferencia no le importa no le importa que está pasando no le importa que haga falta limpiar el edificio no le importa que haga falta limpiar los baños no le importa que haga falta ir a ganar las almas no importa que haga falta obreros para la escuela dominical obreros para la ruta no importa me vuelvo indiferente y esa indiferencia me ha hecho inútil tanto como la inmoralidad hace inútil la indiferencia hace inútil y al diablo no le importa con que bala te mate mientras te mate mientras te haga inútil a lo mejor apatía o egoísmo me pongo a pensar que hay para mi que voy a recibir yo hermanos tenemos que crecer en la gracia del señor gracia es el bienestar ajeno al costo del bienestar propio lo que Dios quiere es que empecemos a vivir por otros a ser por otros no pensando en nosotros sino pensando en otros puede ser que sea egoísmo puede ser que sea flojera ay ya estoy cansado ay ya que otro joven lo haga ya ay que lo joven yo quiero entrenar una generación joven con la ayuda del señor porque si Cristo no viene yo quisiera que las conferencias siguieran por 30 40 años y ya estoy consciente que muchos de nosotros estamos en los 60 y algunos acercándose a los 70 y yo estoy consciente que no tenemos mucho tiempo todavía nos queda un tiempo pero no se cuanto nos ha salido una generación joven pero hermano Mark no te creas que te lo vamos a entregar todavía todavía nos queda un poquitico de patear por un rato y te vamos a poner que ayudarnos pero no nos vamos a nosotros retirarnos todavía porque nos vamos a retirar el día que el señor nos lleva al cielo hasta entonces yo quiero ser útil al señor y hacer todo lo que pueda para mi señor y mi Cristo no quiero flojera que se meta no puede ser que sea miedo Dios te llama a ser misionero Dios te llama a ser pastor Dios te llama a ser algo y tú dices ay pero como y el miedo te vuelve inútil cuando Dios nos llamó a ir a las conferencias tiempo completo no te creas que eso fue duro cuando de pronto Dios dice quiero que dejes este lugarcito tan lindo donde estás tan confortable carro del año cada dos años buena casa buen ministerio y quiero que te vayas a correr conferencias pero de la house solo me dejaba ir dos semanas al año hablé con él y todo de montones de cosas que Dios hizo y dijo si quiero que vayas no te creas sin salario el carro del año fue por un impala del 71 se acuerdan anaranjado pintado de brocha se acuerdan eso se acuerdan que cuando cogimos y empezamos a andar en él se empezaba a echar humo el volante temblaba metí las cosas en la cajuela y yo estaba acostumbrado a empujar el botoncito se abría la cajuela ahora ni con la llave podías abrirla tenías que quitar el asiento de atrás para meterte por ahí para tratar de abrirlo para sacar las cosas un traste viejo ahí cuando llegamos a Texas el pobrecito carro dio el espíritu me dijeron que me iba a costar dos mil dólares arreglarlo y yo dije no ese muerto déjalo muerto ese no vale la pena arreglarlo no tú no te crees que miedo puede pararnos meño no sé esto está pesadito gloria a Dios Dios ha levantado conferencias por el mundo hispano hasta no decir más desde entonces ha hecho cosas increíbles pero miedo no para miedo no puede como Saúl que ahí está el gigante pero nos quedamos paralizados por el miedo por el miedo gente no testifican por el miedo gente no se meten a hacer cosas que Dios quiere que hagan por el miedo porque están como lo voy a hacer yo no puedo yo no puedo pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece David no estaba mirando el tamaño del gigante él estaba mirando el tamaño de su Dios y dijo mi Dios es más grande que ese gigante no mires el tamaño de la adversidad no mires el tamaño del problema no mires el tamaño del trabajo mira el tamaño de nuestro Dios que grande es él que bueno es él que maravilloso es él y no hay nada imposible para mi Dios Dios nos dio un edificio ahora que es increíble 12 millones de dólares lo pongo un poquitico más de 4 pero cogimos un préstamo de 3 millones a esta edad cogieron un préstamo de 3 millones de dólares yo no debo nada excepto mi casa yo no debo en carro yo no debo en tarjeta yo no debo en nada yo no soy del deber y la casa es un pago razonable y meterme en algo así de señor no señor no esto de ti miedo puede paralizarnos alguien me está oyendo y si el miedo me paraliza soy inútil ingratitud nos paraliza amargura nos paraliza salmo 73 por favor déjeme cambiar mi reloj ahora de california un momentito aquí para algunos se ponen a mirar este mundo y codiciar este mundo codiciar la gente de este mundo miren lo que nos dice aquí en salmo 73 están conmigo ahí iglesia ciertamente es bueno Dios para con Israel para lo limpio de corazón en cuanto a mí casi deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos salmista dice casi me aparté casi me volví inútil casi me destruí que le pasó míralo aquí porque tuve que envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos miren los impíos míralo ahí no diezman no trabajan para el señor mira la casa que tienen mira el carro que tienen mira que bien le va yo aquí luchando con este cacharro no puedo ni pagar las cuentas estoy aquí pasándolo duro empiezo a mirar y tener envidia miren lo que nos dice aquí porque no tienen congojas por su muerte por su vigor está entero tienen fuerzas no pasan trabajo como los otros mortales no son azotados como los demás hombres por tanto la soberbia los corona andan en soberbia versículo 8 se mofan y hablan con maldad de hacer violencia hablan con alterería míralo como andan miren como les va y que bien les va la verdad que no vale la pena versículo 13 verdaderamente en vano he limpiado mi corazón cogieron amargura contra dios porque si le estoy haciendo esto porque estoy pasando todo esto porque esta adversidad porque estos problemas porque todo esto y el salmista se está aquí desanimando déjame leerte un versículo no tienes que ir ahí pero en malaquías capítulo 3 nos dice la palabra de dios aquí en el versículo 13 vuestras palabras contra mí han sido violentas dice jehová y dijiste en que hemos hablado contra ti habéis dicho por demás es servir a dios que aprovecha que guardemos su ley y andemos afligido en presencia de jehová de los ejércitos por demás es servir a dios para que vale servir a dios mira que bien le va a ellos y mira a mi 40 años sirviendo y así me va 50, 60 y así me va de que vale y el diablo trabaja en amargura en el corazón por envidia a los inconversos por envidia a ellos mira lo que nos dice aquí la biblia versículo 21 del salmo 73 están conmigo iglesia dice se llenó de que y en mi corazón sentía punzadas se llenó de amargura salmo 73 21 mi corazón y en mi corazón sentía punzada amargura cuando te sientes que dios no ha sido bueno contigo o que dios no ha sido justo contigo martes y yo queríamos tener un montón de niños queremos 6 niños por lo menos cuando nos casamos esa era nuestra meta ella única hija yo único hijo dijimos no nos gusta eso queremos tener una familia de 6 o 12 ella me dijo yo tengo los primeros 6 tú te lo hacemos otros 6 y ahí esa era nuestro deseo ustedes que estaban aquí con nosotros año atrás saben 11 años de casado y nada otro más que se miraban y ya estaba encinta ella otra vez algunos de ustedes no entienden el dolor que es una parejita que quieren tener niños y no tenerlos porque ustedes están como conejos teniendo hijos hasta no decir más ya ustedes están diciendo como paramos esta fábrica que ya tantos conejos que tenemos en esta casa pero algunos nosotros estamos ahí señor porque porque esto mira mi media hermana no andan ni los caminos tuyo ni va a la iglesia aquí está teniendo hijos hasta no decir más y nosotros ¿por qué? alguien me está oyendo ¿qué hay en tu vida que el diablo está tratando de causar amargura? como que Dios ha sido injusto como que Dios no ha sido bueno dice el salmista casi deslice casi me aparté porque amargura vino a mi corazón si no nos cuidamos amargura viene pero ahí no termina el salmo vamos a seguir adelante versículo 17 hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos gloria a Dios este es mi infierno este es el paraíso de ellos a ellos le espera un infierno verdadero a nosotros no espera un paraíso un día de esto gloria a Dios somos bendecidos si tenemos la presencia de Dios si tenemos la mano de Dios ¿qué más queremos nosotros? tanto se dio cuenta el salmista que mira lo que dice en el versículo 22 tan torpe era yo que no entendía era como una bestia delante de ti tan torpe era yo que no entendía lo que tú estabas haciendo en mi vida tan torpe era yo que no entendía porque tú estabas obrando de esta manera en mi vida tú no estabas tratando de destruirme tú estabas podando el árbol para que el árbol diera más fruto tú estabas obrando en mí para que yo fuera más útil para ti y yo con amargura en mi corazón con resentimiento con gratitud me puedo volver inútil entonces cuando lo que Dios quiere hacerme es más útil todavía miren lo que nos dice aquí versículo 25 ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra si tengo a Dios ¿qué más quiero? si tengo su presencia en mi vida ¿qué más quiero? si puedo caminar con él ¿qué más quiero? si me voy a encontrar con él un día ¿qué más quiero? si me voy a encontrar con él un día y decir bien hecho buen y fiel siervo ¿qué más quiero? hermanos si puedo ver en la eternidad cientos y miles de almas que fueron salvas y pasarme tiempo con ellos ¿qué más quiero hermanos? servir al Señor no es en vano es una bendición mira ahora vengo yo aquí me encuentro montones de ustedes ¿cuántos fueron salvos bajo los años que estuvimos aquí a ver las manos? mira, mira cuánta gente todavía me encuentro los Garcías montones de ustedes Tony Barra su esposa aquí Bautista y Mirna hasta la vez y más ¿cuántos salvos? hemos tenido un buen tiempo ustedes yo estaba pensando ¿cómo va a ser en el cielo? ¡wow! cuando estemos en el cielo nos vamos a reunir con toda la gente que ha sido salva y tener una eternidad de compañerismo y que personas están diciendo gracias por hablarme de Cristo gracias por tener programa de visitación gracias por animar a otros a que me ganan a Cristo por causa de eso estoy yo aquí en la eternidad para siempre ¡uh! que fiesta vamos a tener vamos a tener una fiesta eterna allá en el cielo tremenda pachanga cristiana que vamos a tener allá arriba porque la obra del Señor no es en vano no es en vano pero el diablo te hace sentir que es en vano nadie te aprecia pero no lo hacemos porque nos aprecia lo hacemos por él nadie te reconoce no lo hacemos por ser reconocido lo hacemos por él y ayudar a otros nadie te está aplaudiendo ¿qué tiene que ver? aquí llevo años trabajando y nadie ha dicho nada no lo hacemos para que nos digan lo hacemos porque hace falta alguien me está oyendo o no me está oyendo por favor pero el diablo no le molesta como te vuelva inútil a lo mejor es desánimo como se le habló anoche te desanimas a lo mejor es un mal testimonio que triste ver en adulterio y moralidades cuanto destruidos que eran útiles al Señor y el diablo los hizo caer y se volvieron inútiles no te creas que tú y yo no podemos ser uno de ellos no te creas que tú y yo no podemos ser uno inútil de una manera o de otra solo que el diablo está detrás de cada uno de nosotros ¿cómo hacerme inútil? 2 Timoteos capítulo 2 por favor 2 Timoteos 2 2 Timoteos 19 pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello conoce el Señor a los que son suyos y apartarse de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata sino también de madera y de barro unos son para usos honrosos y otros para usos viles así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra santificado útil al Señor y dispuesto para toda buena obra el pecado en nuestra vida es para ser no inútil no importa que pecado es para hacernos inútil lo malo del pecado es que me impide hacer lo que Dios quiere que yo haga de ser un árbol útil regresemos ahora vamos a empezar el mensaje en Juan 15 por favor esa fue la introducción ahora vamos al mensaje el Señor dice quiero hacerte un árbol útil mira lo que dice aquí yo soy la vid verdadera y vosotros y mi padre es labrador todo pan pero aunque a mi no lleva fruto lo quitará un árbol inútil no sirve el que no sirve no sirve y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que para que lleve más fruto el Señor le dice te estoy trabajando en ti para limpiarte estoy trabajando en ti para quitar esas cosas que te hacen inútil y a veces el Señor manda pruebas en nuestra vida manda obstáculos manda cosas no es para hacernos caer no es para hacernos inútil es para quitar en nosotros eso que lo está haciendo inútil el Señor quiere limpiarnos y el va a podar árboles aquí tú sabes lo que tú debes decir Señor que hay en mi vida que me está haciendo inútil quítalo si es el trabajo quítamelo si es la casa quítamela lo que sea que me esté siendo inútil quítamelo no hay nada que yo quiero tener que me haga inútil quítalo Señor quítalo que sea límpiame y aquí nos hace falta que el Señor nos limpie para que no seamos inútiles alguien me está oyendo por favor entonces mira lo que nos dice permanece en mi yo en vosotros como el pámparo no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida así tampoco vosotros si no permanecéis en mi y yo soy la vid y vosotros los pámpanos el que permanece en mi y yo en él este lleva mucho fruto porque separado de mi nada podéis hacer el Señor dice quiero que lleves fruto más fruto te voy a limpiar y mucho fruto oígame lo que te voy a decir personas me dicen no es que yo tanto trabajo me quemé I burn out I'm burn out me quemé nadie se quema a menos que se quede sin aceite cuando te quedas sin aceite entonces si te quemas el aceite es simbólico del Espíritu Santo si tú estás haciéndolo si tú estás sirviendo si tú le estás haciendo la fuerza de la carne créemelo que te vas a cansar créelo que te vas a quemar yo estaba aquí manejando en la 94 oyendo la Pullman Standard en la 111 cuando estudiante aquí en House Anderson y el carrito se le prendió la luz del aceite esas tontas luces cuando se prende y es que ya no tienes aceite no es como la brújula que te va diciendo y ahí cuando veo la luz digo ah bueno ya estoy aquí cerquita cerquita no duró mucho que hizo como saliendo el motor se me quemó el motor se congeló el carro se paró ¿por qué se paró? ah es que tanto andaron en la carretera no se quedó sin aceite y cuando se quedó sin aceite muchos cristianos se han quedado sin aceite muchos cristianos han olvidado de pasar ese tiempo con el Señor muchos cristianos han olvidado de caminar con el Señor mira conmigo Lucas capítulo 18 por favor y también le refirió Jesús una palabra sobre la necesidad de orar siempre y no cuitear la palabra desmayar la palabra cuitear ¿sabes lo que es cuitear ¿verdad? to quit dice tú no vas a darte por vencido si andas con el Señor si caminas con el Señor si andas en oración el problema nuestro hermano es que no oramos yo no sé cuántas veces a House Energy yo cuando llegué de Cuba ustedes saben la historia yo llegué de Cuba y tenía casi la altura que tengo hoy en día a los 12 años y me dijeron tú estás muy alto para el séptimo grado tú estás muy alto para el octavo grado y me pusieron en el noveno grado yo nunca fui a 7th and 8th grade me pusieron en Joliet East en el noveno grado yo no sabía nada del idioma nada más que me ponían las preguntas true and false yo iba T, 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 F, 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 T, T, F, 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 T ni leía las preguntas ¿para qué? si no lo entendía gloria a Dios yo le doy gracias a Dios por la escuela pública porque me pasaron aún así me pasaron en Cuba te califican por números yo creo que en México igualito nosotros sacan un 85, 90 aquí es por letra siempre me ponían una F arriba yo creía que era de Fernández y la F siempre arriba pero no importa cuántas F agarré me pasaron y me pasaron y a los 16 años me gradué de high school me dieron un diploma yo no sabía nada pero me dieron un diploma igualito que hoy en día ¿verdad? y voy a House Ennison College oh my soul la clase con el Dr. Evans la clase con Mrs. Colston Mrs. Colston nos hizo escribe un papel esto y lo otro aquí allá yo lo escribí pobrecito papel me regresó que parecía que había estado en la segunda guerra mundial con marca roja por todas partes al final la hermana Colston en delante el señor puso hermano Elmer ojalá que cuando seas pastor tengas una buena secretaria porque te va a hacer falta hey nos reímos hoy en día pero para mi no era cómico casado trabajando 40 horas yendo a la escuela en inglés no habiendo tenido una educación en este país Dr. Evans empezó con U.S. History Hoover President Hoover hey ¿él fue quien inventó el vacuum cleaner? Hoover vacuum cleaners yo no sabía yo no tenía la menor idea fue duro yo dije hasta aquí llegué hasta aquí llegué I can't go on llegué a la casa le dije a mi esposa le dije I can't I can't I can't do it gloria a Dios por una buena mujercita me dijo papi sabe el parquecito que está aquí al lado que tú vas de vez en cuando a llorar ¿por qué no te vas? le dije ¿para qué? yo no puedo yo no puedo esto es demasiado esto es demasiado difícil no puedo hacerlo estos han criado en este país estos conocen el idioma yo estoy luchando con el idioma no tengo todo el entrenamiento de ellos y aquí tengo que coger y pasar todos estos cursos yo no puedo me fui a solas con el Señor me pasé casi la noche entera a coger Señor yo no puedo Señor ¿por qué me has hecho esto aquí si mi mamá no hubiera muerto cuando yo tenía seis años en Joliet yo me hubiera criado en este país Señor yo no hubiera pasando esto ¿por qué me has hecho esto? a mí me pasé tiempo con el Señor tiempo con el Señor al fin el Señor me convenció y me dijo Elmer es que yo quiero que tú aprendas a confiar en mí a depender en mí a que soy yo el que lo voy a hacer a través de ti no lo vas a hacer tú me regresé para el apartamento ahí Marta me dijo ¿cómo estás? Dios es listo para atacar al infierno con pistolitas de agua Dios había hecho algo en mi corazón ¿alguien me está oyendo? ¿me está oyendo? si te estás portando por vencido si estás desanimado si no estás llevando frutos ¿por qué no te vas a solas con Dios? y dile Señor ¿qué me está pasando? yo llevaba frutos antes pero ya no llevo frutos Señor estoy desanimado Señor estoy desalentado Señor estoy derrotado el Señor quiere levantarte el Señor quiere animarte el Señor quiere usarte el Señor quiere hacer algo grande con cada persona aquí oyendo mi voz en esta vida pero el diablo te ha hecho inútil el diablo te ha paralizado o te va a paralizar porque Él quiere que aprendamos a depender de Él 1 Corintios capítulo 2 por favor Moisés dijo yo no puedo Pedro dijo yo no puedo ¿cuánto han dicho yo no puedo? Gedeón yo no puedo pero Dios ha dicho yo si puedo yo si puedo depende en quien esté tu fe en ti o en Él separado de mí nada podéis hacer aquí Pablo le dice así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabras o de sabiduría y Pablo tenía una tremenda educación pues no me propuse no saber entre vosotros pues me propuse perdón no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder queridos pastores tú y yo no lo vamos a hacer Él lo va a hacer queridos hermanos tú y yo no lo vamos a hacer Él lo va a hacer nosotros Él quiere usarnos nosotros para bendecir y ayudar y salvar a otros la iglesia en Jerusalén Cristo había resucitado y nada habían visto al Cristo resucitado y nada ni uno salvo 40 días ni una persona salva estaban inútiles estaban ahí no haciendo mucho ¿qué le dijo el Señor? quedaos en Jerusalén hasta que seáis investido con poder de lo alto y le dijo yo quiero llenarte de mi espíritu en Hechos 1 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último a la tierra y ahí vemos ahí después de 50 días ellos fueron llenos del Espíritu no recibieron el Espíritu porque solo recibieron el día que Cristo resucitó recibieron la llenura del Espíritu y ahora de pronto 3.000 salvos 4.000 hombres salvos entes siendo salvos hasta los demás ¿qué le pasó a la iglesia? separado de mí nada podéis hacer hay muchos cristianos que tratan por sí mismos y se agotan se cansan y dicen yo no puedo ya y es verdad tú no puedes yo no sirvo es verdad tú no sirves no hay forma que yo pueda hacer esto no, no, no hay forma que tú puedas hacer eso pastores que dicen ay pastor yo no sé yo a lo mejor no sirvo de pastor no, tú no sirves de pastor si lo vas a hacer en tu fuerza en tu habilidad ninguno de nosotros servimos para nada él lo tiene que hacer a través de nosotros si no nos servimos me están oyendo por favor Mateos capítulo 9 versículo 35 y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo que hacía el Señor enseñando predicando y sanando en todas partes y a ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor el Señor vio las multitudes y dijo mira esa con corazón quebrantada mira ese desanimado mira ese camino al infierno mira y tú crees que el Señor no mira la necesidad que hay hoy en día cuánta gente ahora mismo no están listos para suicidarse cuántos hogares no están al ser destruidos ahora mismo cuántas personas no están que no quieren ni vivir ya y algunos yendo a la droga a la bebida a la inmoralidad buscando el gozo en la vida y nada de eso da gozo solo Cristo satisface y el Señor mira a toda esa gente y dice yo quiero ayudarles yo quiero hacer algo por ellos y con ese corazón quebrantado viendo a la gente y la necesidad de ayudar a la gente que dice el Señor después que fue movido con compasión que fue lo que dijo mira lo que dijo entonces dijo a sus discípulos a la verdad la miez es mucha mas los obreros poco los siervos poco roga pues al Señor de la miez que envía obreros a su miez oh yo que estoy buscando gente que vengan y digan eme aquí Señor úsame a mi que yo a través de ellos pueda sanar a la gente quebrantada pueda enseñarle pueda predicarle pueda salvarle yo quiero ministrar a través de ellos a esta gente pero tú estás inútil Cristo es el agua de vida yo no soy el agua de vida pero yo soy una tubería que puede llevar el agua de vida del manantial de Cristo a un mundo sediente pero óyeme bien yo puedo coger y cerrar esa llave y ahí es cuando me vuelvo inútil porque hay una tubería del manantial al sediente pero está cerrada aquí y se muere de sed cuando había agua sin límite pura fresca aquí hay montones que has cerrado tu llave y ahora el agua no corre eso es todo lo que tú y yo podemos ser no hay grandes hombres de Dios no hay tal cosa esos hombres comunes con un gran Dios que han dicho Señor aquí estoy úsame para hacer de bendición a otros úsame para ayudar a otros úsame para salvar a otros úsame para levantar a otros úsame para sanar corazones quebrantados y sabes que cuando tienes problemas y deja que Dios te use para sanar corazones quebrantados y ayudar a otros y salvar a otros después vas a buscar tu problema y ¿qué pasó? se me perdió mi problema porque Dios le encanta resolver problemas cuando me encargo lo que él en que le gusta alguien me está oyendo no me está oyendo te puedo hacer una pregunta eres árbol útil para que des fruto y vuestro fruto permanezca que gozo me da ver montones de ustedes aquí que pudimos traer a los pies de Cristo todavía permaneciendo todavía sirviendo que gozo da que gozo da encontrarnos gente por todas partes estaba en Monterrey y fuimos a una tiendita ahí un lugarcito y de pronto vino una mujer pastor, pastor, pastor y la miro y digo yo soy florita de tal y tal yo fui salvo allá en su iglesia que lindo ver eso que lindo estar en Torreón y estar ahí yendo a comer después de una conferencia y un mesero decir usted es pastor si soy pastor usted fue pastor en Heming Indiana yo fui pastor en Heming Indiana dice yo tenía 10 años cuando fui salvo allí en una ruta de autobuses gloria a Dios hermano el trabajo en el Señor no es en vano no es en vano como dijo el hermano Mark puede ser que anden en otras partes pero si andan sirviendo al Señor gloria a Dios eso es lo que queremos si Dios pudo usar mi vida para salvar a un perdido para levantar a un caído para encaminar un descarriado o para sanar un quebrantado de corazón mi vida ha sido útil y no un desperdicio deja de ser un desperdicio trabajar para comer para tener fuerza para trabajar para comer para dormir para tener fuerza para trabajar para comer anda como un perro agarrando a la cola y no llegas a ninguna parte deja que tu vida sea útil en las manos del Señor y tu árbol de fruto y fruto que permanezca Señor ayúdanos por favor el diablo quiere hacernos a todos inútiles el diablo quiere desviarnos de fruto y tu árbol